Música Damos inicio a su espacio semanal de actualización en tecnología y telecomunicaciones Audiencia Electrónica con un servidor Idekel Morrison Agradecemos muchísimo los correos electrónicos que nos han hecho llegar a nuestro email Audienciaelectronica.gmail.com Agradecemos sus comentarios, estamos tratando de que este espacio se convierta en una referencia a los fines de mantenerlo a ustedes actualizado e informado sobre todo lo que pasa en la tecnología y las telecomunicaciones En esta semana le traemos un conjunto de temas, temas acompañados Le garantiza que va a funcionar igual que una laptop Dentro de lo nuevo le hablaremos de las desventajas de la netbook Fíjense, eso es una netbook, hay muchísimas marcas, muchísimas opciones En ese caso es una Samsung, la que más se ha vendido en nuestro país es la Acer Inspiron One, es la que más demanda ha tenido en el país, cuesta unos 14 mil pesos Hay algo importante que ustedes primero tienen que entender Que la netbook son esas pequeñas computadoras Es un equivalente a lo que es una mini laptop Una computadora portátil en miniatura se le llama netbook Las computadoras portátiles tradicionales se le llaman notebook Es decir, que hay una diferencia conceptual, técnico entre estos dos nombres Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos destacar? En el país hay toda una fiebre por las mini laptops Estas pequeñas computadoras portátiles que como ya nosotros le hemos comentado Responden al nombre técnico del netbook Y que son de un diseño muy atractivo Pero que tienen una serie de desventajas Que ustedes tienen que tomar en cuenta Antes de adquirirla para evitar sentirse frustrados Esto está pasando mucho Incluso se hizo una encuesta en donde se determinó que la gente Que después que adquirió este equipo no se sentía muy conforme ¿Por qué? Porque al ser pequeño su mayor limitación viene por el término mini Al ser mini son computadoras que no tienen las mismas capacidades Ni las mismas características que una computadora portátil Y no soportan programas demasiado pesados El hardware es limitado Por ejemplo, no traen discos para lectura de DVD o para CD Usted no va a poder conectar ningún CD Al menos que no adquiera un accesorio adicional para poder conectarlo Esto es de las desventajas El tamaño de la pantalla y el teclado puede ser sumamente incómodo y pequeño Fíjense que tamaño más pequeño para su uso Es realmente muy incómodo hacerlo Tiene muy poca adaptación para periférico, hardware externo La calidad de video de ese monitor realmente es muy pobre Es otra de las desventajas Y realmente es recomendable si usted lo que busca es tener navegación web Mensajería instantánea, correo electrónico Y una buena opción si ya usted tiene una laptop o una PC Ya usted tiene un equipo tradicional de mayor prestación en su casa, en su oficina Entonces usted puede pensar en adquirir estos pequeños dispositivos Es importante que la gente entienda que si usted adquiere esta netbook, esta mini laptop Eso no significa que ya usted tiene consigo una computadora portátil Esto es una reducción, una computadora portátil en miniatura Por lo tanto no tiene las mismas características como nosotros le hemos descrito Y usted tiene que estar claro de esas características Nosotros hemos traído el tema por lo mejor Que han ido adquiriendo equipos Salió una encuesta recientemente señores Que indica que más del 60% de las personas que adquieren estos equipos No se sienten conformes con el equipo que han adquirido ¿Por qué? Porque creen que van a poder insertar un CD Y se dan cuenta que esto no tiene unidad de CD Creen que van a tener alguna posibilidad de instalar un programa, por ejemplo, de diseño Y se dan cuenta que un equipo con una capacidad muy limitada Entonces tiene que tener muy claro cuáles son las características Y sobre todo las bondades de estas computadoras en miniatura Conocidas técnicamente como netbook Y desde el punto de vista ya en español se han popularizado como las mini laptop Le decía que en nuestro país la que más se ha vendido es la Acer Inspiron One Es una computadora equivalente a esa del mismo tamaño Con otro diseño que anda por los 13, 15 mil pesos en el mercado dominicano Dentro de lo nuevo también tenemos las